Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. El ejército ucraniano aumentó la presión sobre Kherson. Los ataques en el frente continúan a toda velocidad. Los drones que Irán suministra a Rusia están fallando. El ejército ucraniano realiza sus operaciones con sistemas HIMARS. Rusia sigue cayendo en una situación difícil en el ámbito internacional. La ciudad de Kherson es una región cuyo nombre hemos escuchado con frecuencia en las últimas semanas. La razón de esto es la importancia militar que el ejército ucraniano le da a esta región. Al comienzo de la guerra de Ucrania, esta ciudad fue tomada bajo el control de las tropas rusas que llegaron a la región de forma intensiva. Pero recalquemos que los rusos no ganaron esta ciudad luchando. La captura de esta ciudad por parte de los rusos fue el resultado de la comprensión táctica de las fuerzas ucranianas. Desde allí, Rusia continuó su avance hacia importantes ciudades del sur de Ucrania, especialmente Nikolai Vysaporizhia. El ejército ucraniano prefirió frenar este avance de los rusos solo tácticamente. Después de eso, Rusia comenzó a aumentar el suministro y las líneas de suministro entre sus tropas dispersas. Aprovechando esta oportunidad, el ejército ucraniano golpeó repetidamente estas líneas, reduciendo la comunicación entre las tropas rusas a casi cero. En la contraofensiva que siguió, vimos que las áreas controladas por Rusia caían rápidamente en manos del ejército ucraniano. La razón principal de esto es que Rusia no tiene suficientes armas y municiones para luchar en el frente. Todos sus sistemas fueron destruidos de forma gradual pero continua por el ejército ucraniano. También un factor X aquí es el gran apoyo armamentístico de Occidente a Ucrania. Estos apoyos aliviaron enormemente al ejército ucraniano y lo acercaron a la victoria. Si me preguntas, Rusia ni siquiera piensa en cómo evitar sus pérdidas en el frente. Las decisiones equivocadas de Vladimir Putin podrían ser su fin y el de su país. Rusia se encuentra en una situación muy difícil en el ámbito mundial. Solo una chispa está esperando lo que podríamos llamar el principio del fin. Ucrania también puede darse cuenta de esta chispa en un futuro próximo. Las fuerzas ucranianas reprimen las posiciones rusas en Kherson. Cuando Kiev se acercaba a una ofensiva a gran escala para retomar la estratégica ciudad portuaria del sur, comenzó a apuntar a las rutas de suministro a lo largo del río de Nieper. Hemos visto esta estrategia antes. Según el Estado Mayor del Ejército de Ucrania, unos 2.000 soldados rusos acudieron en masa a la región de Kherson para reponer las pérdidas y fortalecer las tropas en el frente. Natalia Umeniuk, portavoz del Comando Operativo Sur de Ucrania, dijo que el puente Antonivsky, ubicado en la carretera principal que une Crimea con el área controlada por Rusia en el sur de Ucrania, fue atacado. Los ataques ucranianos anteriores habían dejado inoperable el puente Antonivsky, y las autoridades rusas habían intentado construir cruces de transbordadores y puentes de pontones para alimentar a las tropas rusas en Kherson, en la orilla occidental del de Nieper. Estos cruces han sido y siguen siendo el objetivo habitual de los cohetes ucranianos. Además, las horas pico se experimentan no solo en las rutas de suministro, sino también en la ciudad de Kherson. Según la declaración del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 12 misiles disparados por el sistema HIMARS a altas horas de la noche impactaron en la ciudad de Kherson, que actualmente se encuentra bajo control ruso. Vemos que fuentes rusas y ucranianas confirman este evento bilateralmente. Aunque hubo diferencias en las afirmaciones de los dos bandos, se confirmó que hubo ataques nocturnos contra las tropas rusas en la zona. Los canales rusos de Telegram afirman que las Fuerzas Armadas Ucranianas llevaron a cabo un total de 12 ataques con misiles utilizando sistemas HIMARS. Según fuentes rusas, la ofensiva ucraniana apuntó a áreas donde estaban estacionadas las tropas rusas y varios centros de comando. Fuentes ucranianas confirmaron los ataques con misiles, pero dijeron que el puente Antonovsky fue alcanzado, sin proporcionar más detalles. Además, ambas partes han publicado videos de estos supuestos ataques. Antes que nada, digamos que no es posible publicar videos debido a políticas. En el video se ve que se lanzan los misiles de los sistemas HIMARS suministrados por el ejército estadounidense a Ucrania. Debido a las condiciones nocturnas, no está claro en el video quién disparó qué. Sin embargo, es obvio que estos ataques fueron llevados a cabo de manera planificada y organizada por el Estado Mayor Ucraniano. Estos sistemas, junto con los vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2, se encuentran entre los sistemas que vemos como «cambios de juego» para Ucrania. Los efectos en el frente son bastante buenos. Desde que Rusia entregó estos sistemas a Ucrania, ha tomado una posición política seria contra el ejército estadounidense. Esto se debió a que el efecto de esta ayuda con armas en el frente fue malo para los rusos. Acto seguido, Estados Unidos ofreció los sistemas, mientras los entregaba a Ucrania, con la condición de que no fueran utilizados en un ataque al territorio ruso. Aunque esta propuesta provocó reacciones en Ucrania, finalmente fue aceptada. Este requisito podría cambiar rápidamente en una dirección diferente a medida que Rusia cambie su postura en la guerra. Porque se dice que en un futuro cercano, los países occidentales incluso enviarán aviones. Esto indica que la actitud de Occidente hacia Rusia se ha endurecido por completo. Todos veremos qué pasa. Además, el hecho de que los países occidentales estén entregando aviones a Ucrania es una muy mala noticia para Rusia. Esto se debe a que los aviones rusos están lejos del rendimiento esperado. Como recordarán, el otro día, Sergei Surovikin, quien fue designado comandante de la guerra en Ucrania por Vladimir Putin, anunció el uso del Su-57 en Ucrania. Se afirmó que llevó a cabo operaciones contra F-35 y F-15 no solo en Ucrania sino también en Siria. En este contexto, todos se preguntan cómo este avión, que tuvo muchos problemas, fue enviado al frente. El mayor problema del Su-57 es su velocidad de producción. Rusia tiene dificultades para producir incluso modelos de exportación de estos modelos. Ya, los principales compradores de este avión fueron India y Rusia. Sin embargo, cuando India vio los problemas en la producción del avión, se retiró por completo del programa, dejando sola a Rusia. En cuanto al Su-75 de peso medio, llamado Checkmate, este modelo aún no se ha producido por completo. Todavía no ha habido un solo vuelo de prueba exitoso. Solo podemos comentar sus maquetas y copias virtuales. Por lo tanto, los compradores extranjeros comenzaron a negarse a comprar el único avión militar ruso en producción en masa. El Su-35. Este avión es el bombardero pesado característico de Rusia. Pero incluso este avión, después de demostrar su poder de combate sobre los cielos de Ucrania, naufragó en todo el mundo. Por lo tanto, es posible que incluso el Su-35 no se exporte con éxito. Antes de que Rusia atacara a Ucrania, las sanciones CAATSA de Estados Unidos fueron un factor importante para disuadir a los compradores potenciales del Su-35, como Egipto, Argelia e Indonesia. Para disuadir a estos países de comprar armas rusas y negarle a Rusia los ingresos de esas ventas, el Congreso aprobó una ley de aplicación de terceros que requiere que el poder ejecutivo lo sancione y lo hacen. Algunos países han cancelado contratos para comprar armas rusas y, en lugar de enfrentar las sanciones de Estados Unidos, han pedido a otros países capacidades de defensa equivalentes. Ahora, la guerra en Ucrania y las sanciones resultantes están teniendo un efecto devastador en la industria de la aviación rusa. Las sanciones obstaculizaron la capacidad de Rusia para completar el desarrollo de la producción en masa de vehículos de combate de próxima generación, como el Su-57 y el Su-75. El análisis de los restos de misiles, drones y aviones que Rusia derribó en Ucrania reveló que estos incluían componentes y subsistemas occidentales que ya no pueden exportarse legalmente a Rusia. Las fuerzas aeroespaciales rusas también deben reemplazar los aviones de combate perdidos en la guerra, incluidos algunos Su-35. De hecho, la reputación militar de las fuerzas aeroespaciales rusas se vio seriamente dañada por su pobre desempeño durante la guerra de Ucrania. A pesar de tener una clara superioridad numérica y cuantitativa sobre la fuerza aérea de Ucrania, Rusia no logró ninguna medida de superioridad operativa o táctica en el campo de batalla aerotransportado. Además, el atractivo militar del Su-35 como cazabombardero polivalente ha disminuido desde que se informó que Rusia perdió dos escuadrones en Ucrania debido a varios defectos. Tanto las fuerzas aéreas ucranianas como las rusas sufrieron pérdidas de aviones rotativos y de ala fija en un campo de batalla repleto de una amplia gama de capacidades de defensa aérea. Los sistemas más baratos como la artillería, los misiles y los vehículos aéreos no tripulados han demostrado ser sistemas de armas más decisivos en la guerra. Por esta razón, parece que Rusia experimentará dificultades mucho mayores en el próximo periodo. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.